¡Muy bienvenidos a otra entrega más del menú del sabor de Sibao Mead! y en el día de hoy les traemos una receta muy pero muy especial que va muy acorde con la temporada de calor en la que la familia sale a los parques, a la playa, en donde nos reunimos con los amigos y por supuesto en cada uno de ellos nunca debe de faltar un pincho por esto en esta ocasión te vamos a enseñar cómo hacer pinchos Sibao a la BBQ y para esta vas a necesitar un tomate, media cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo media taza de salsa BBQ, un pan, varios pinchos, media libra de salami campesino y media libra de jamoneta campesino y para iniciar deberás cortar en cuadros grandes el pimiento verde, el tomate y el pimiento rojo así mismo toma la cebolla y separa cada una de sus capas luego toma la jamoneta y el salami campesino y córtalos en pedazos grandes y haz lo mismo con el pan luego toma cada pincho y procede a llenarlos con los diferentes ingredientes que ya tienes cortados alternando el salami con los vegetales una vez tengas todos los pinchos ya preparados procede a untarlos con la salsa BBQ cuidando de que quede bien cubierto por todas partes luego coloca todos los pinchos en la parrilla la cual puede ser la que se utiliza con brasas al aire libre o la de la estufa de tu casa déjalos asar por 5 o 10 minutos volteándolos si es necesario y al cabo de este tiempo sácalos y coloca un pedazo de pan en el extremo del pincho y a esto solo le hace falta una buena conversación con un muy buen grupo de amigos muy buen provecho pero sin que olvides que puedes conseguir todos los productos de Sibaomit en cualquier bodega o supermercado favorito y para obtener esta y otras recetas solo tienes que visitarnos en nuestra página de internet www.sibaomit.com www.sibaomit.com